Y hola que tal amigos youtuberos Aquí suamiánectos de continuando con el gameplay de Crash Bash Bueno antes de empezar quiero mandar unos saludos a varios de suscriptores de los cuales siempre ven mis videos Y decidí tomar los comentarios del video de Shadow Fight 2 de la parte 8 si no me equivoco Y bueno aquí van los saludos primero para mi primo Piero que me estaba mandando Me estaba diciendo mandame saludos, saludos para mi primo Piero Saludos para Dina Pereira, para Deadpool Kill, para Gato11Pro, para AlejandroGamer2003 Y para DarkSilver saludos para cada uno de ellos Y nada así que bueno vamos a continuar con este gameplay de Crash Bash ya que nos falta muy muy poco creo ya para terminar Así que bueno nos habíamos quedado desde que estábamos haciendo Melt Panic Sacamos lo que fue la gema, ahora vamos por el cristal a ver como nos va Que tan difícil será al anterior, no me acuerdo Y también esto lo estoy subiendo después de un tiempo, o sea estoy grabando digo después de un tiempo Bueno subiendo también yo creo Así que vamos a ver, desafío cristal, ganas sin poder salvarte de la caída Oh demonios Ok Ahí, 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 ahí No me empuje, no me empuje Chao, uno Cuidado, cuidado que me empuje eh Ok, ok, quedo yo, quedo yo con el viejo Oh no Ay me caigo No puedo creer, mira que ya había hecho bien Ahí está, ahí está, ahí está Uno fuera No, 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 no Me empujo Bueno es que se empuje también del maldito koala es muy fuerte Tres, dos, uno, ya A ver No, no, no Me cago en la máquina Tres, dos, uno, ya Tranquilo, tranquilo Cuidado, cuidado que se recargue todo Uy, ay, ay, ay No Todo se cae Se salvó el viejo todavía, no puedo creerlo Tres, dos, uno Ah, vamos, vamos Ya se encujero, bótenlo Bótenlo, pero se apaje Ahí está Entre ustedes, entre ustedes, bótense Un chato más Ay, 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 ay Tranquilos, tranquilos Madre mía, Willy No, mono de mierda Y justo todavía queda el koala Mono marica me mató Lo odio al mono, ya saben que lo hago Con todo mi corazón Lo odio al mono No, 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 koala Ay, 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 ya Fueron dos, fueron dos, fueron dos, fueron dos No Me fui contra el cielo Tres, dos, uno Ya No, me fui un chiquitito Listo, GG Me empujaron a la primera Tres, dos, uno Ya Mátense, mátense ustedes, malditos No, seas malo Tama Koala, maldito Tres, dos, uno Ya Ya, ya, ya Le va a caer ese huevón Aguanta, huevón Corre, huevón No, ay, 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 ya Ya, ya Cuidado, 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 cuidado No, 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 mono maldito Casi me cae Tres, dos, uno Tres, dos, uno Ya Vámonos Fuera Entre ustedes Pues, no sé Tres, dos, uno Tres, dos, uno Máscara, maldita No, 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 no Ahí está, ya lo botaron al viejo Pero Que difícil siempre con estos dos Ay, 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 no, 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 no ¿Por qué? Tres, dos, uno Qué difícil está Qué difícil que está Ay, bien Contra mí no Se vengan Malditos Aléjense Uy, 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 uy Ya, ya Queda el koale Queda el koale Queda el koale No pude mascarita Ayúdame Aunque seas de los malos Ayúdame Ayuda, peta La madre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya se está derritiendo todo Se cae, se cae Vamos Cáete Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mira la que se salva No No Por un poquizo Ya estuve muy cerca Estuve muy cerca Claro que Bótalo, bótalo ya Eso es más difícil Ya, bótalo, bótalo Bien Lo logré Lo logré en la primera Ahí con esta Qué bien, caracho Qué suerte que tuve ahí El pelado los botó a todos Se quedó sin energía Y ya tuve oportunidad De botarla Ahí Bien, ah, bien De suerte eso me ha salido También Muy bien Ya hemos hecho Melt Panic No me voy a esta cosa Hemos hecho Snow Bash Hemos hecho este Este hemos hecho también Espera Este, este de acá Metal Fox Metal Fox nos falta Vamos a sacar la La gema Y el cristal también A ver Qué tan difícil es No lo sé No me acuerdo tampoco De Sofía y Gema Gana derrotando A los otros jugadores En el tiempo fijado 40 segundos Ok Madre mía Ay, ay, ay Ay, no A mí me van a matar Dios Oh, oh Oh, oh No Ay, man Ni uno se murió Qué desgracia Tres Dos Uno Ya Eso es Mátense entre ustedes Pinshes Idiocas Ay, no tengo Minas ¿Cómo se tendría Minas? Ay, bien Acá me salvo Acá me salvo Mátense Mátense Bien Bien Casi todos Se mataron Entre ellos Así que Me salvé Me salvé Me salió bien Ah Bien, bien, bien Bien, bien Muy bien Vamos ahora al cristal Yo creo Vamos a ver En esta yo creo que no hay límite de tiempo Si no Siempre aumenta la dificultad en algo A ver Qué tan difícil es cristal Al lado de la gema Evita las minas que caen Ok Tres Dos Uno Ya Oye, esa mina ¡Eh! ¿Qué? Me volé de una sola con mi propia mina O con la del fondo No sé cómo fue Me volví a un au Ay, me vivió solito Qué idiota Déjame, déjame mono de mierda Mono conchetumare Ay, 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 ay Mátense, mátense entre ustedes No No Me cayó una del aire Justo y no la vi ¡Tres, dos, uno! ¡Qué mala suerte! ¡Tres, dos, uno! 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 ¡Tres, dos, dos, uno! a la nada ¡MURE MONDO MERE! ¡MUERE! 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 ¡Ay no! ¡Mondo de mierda! ¡NO! ¡SAL DE AHÍ! ¡Uy que pesadme! ¡No! 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 ¡Es la muna esta ahí! ¡Noooo! ¡Ay el pelado de mierda! ¡Igual tenia un montón de vida! ¡No mames! ¡Ahora pe! ¡Ahora pe! ¡Hijos de fruta! ¡Ay no! ¡Bala de shit! ¡Madre mía huele! ¡Uff! ¡Ay ay 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 ay! ¡Revienta! ¡Revienta! ¡No pues! ¡No madre! ¡No! ¡¿Dónde la puse?! ¡Oye! ¡Toma! ¡Eso! ¡Bien mortero! ¡Gracias que lo tenia! ¡Justo una baila de mortero! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No pensé que iba a lograrlo tan rápido! ¡Sinceramente pensé que iba a fallar unas 50 más! ¡Pero bueno! ¡Salió! ¡A ver! ¡Ah! ¿Qué más falta? Bueno, el jefe no cuenta Así que vamos a... ¿Cómo es? Izquierda, derecha... ¡Ah ok! Bueno, el cuarto, ¿no? El cuarto es en el que estábamos Vamos a ver qué nos falta ahí O capaz ya podemos entrar de frente al jefe Vamos a ver dónde está Acá está Oxidride Creo que sería lo último A ver, necesitas 22 trofeos, 15 gemas, 12 cristales ¿Cuántos tenemos? 22, 15, 12, ¿no? Entonces faltan aún gemas 15 gemas, 12 cristales Falta un cristal y 3 gemas A ver, vamos a ver qué tenemos aquí ¿Skyballs? ¡No! ¡No gracias! ¡Ja ja! ¡Mandy Panic! Ya, vamos a entrar a este Ya sólo falta un cristal Podemos sacar este cristal de acá Y las gemas de los siguientes A ver qué tanto me demoro Gana derrotando a los otros jugadores en el tiempo fijado Como siempre, 30 segundos ¡Venga mi árboles! ¡Qué de bomba! ¡Qué de bomba, huevo! ¡Ahora pe, ahora pe! ¡F ağah! ¡No! ¡Esos cosas tiene que mic arbeallar! ¡Tres, dos, uno ¡aura! ¡Ahora ! ¡Vamos, no tenés entre las dos ruedas! Ay, 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 casi me voy Eso es, eso es No, me voy Ah, madre No Y me empuja todavía En dos segundos para faltar todavía Para que termine Me empuja el mono desgraciado Ay, 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 ay Bien La bomba, la bomba Mátense entre ustedes ¡Está madre! ¿En serio? A mí A miércoles Ay, demonios Bueno, mate a uno, ¿no? Pero que difícil, ¿eh? Está bien difícil esa Madre mía, Willy ¡Lanza la bomba, peguejo! ¡Ah, a mí no! ¡No, no, 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 no! Uy, es todo sin oso Y ahora sí está Para sí está parte ¡Oh, shit, nigga! ¡Escucha, tú! ¡The fuck! ¡Ey, que lo, que lo mono! ¿No, que ya no tenía oso? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasó ahí? ¡Me caí! No pude resistir en la caída ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay, tengo rayito! ¡Tengo rayito! ¡No me lo vas a quitar! ¡No me lo vas a quitar! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡No, no, no, no! ¡No te caigas! ¡Ay, no! ¡No, se salvaron! ¡Tiempo! ¡Ay, yo porque también, bueno, me resbalé demasiado en el hielo! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué suerte que tuvieron esos desgraciados! ¡Ah, salió la bomba! ¡Coño! ¡Pinche cobala, maldito! ¡Tres, dos, uno! ¡No puedo ganarles! ¡No puedo ganarles! ¡No, no, no! ¡No, no la agarré! ¡Uy! ¡Ya la que me salgo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cáete, puto! ¡Chingados! ¡No puedo ganarles! ¡No, no, no! ¡Lanza la bomba! ¡No, no, no, no! ¡Cuál es el mío! ¡No, no, 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 no! ¡Madre! ¡No! Y el pelado los vuela los dos. Yo no puedo botarlo a él. ¡Ah, demonios! Tiro fallido total. ¡No, viejo maldito! ¡Me fregó ahí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Pensi pelado, viejo maldito! ¡Casi no le hago nada! ¡Papare! ¡No puede ser! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡No, no, no, no! ¡Donde, bomba! ¡Ya fue ya! ¡Otra vez! ¡Ah, me fue la verga! ¡No puedo creerlo! ¡Qué difícil! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ciatudía! ¡No, monocusto! ¡Me empujó ahí total! ¡No, no, 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 no! ¡No, petos! ¡Otra vez, por qué! ¡Xingado! ¡Algo, también, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, bufía! ¡Fuera uno, fuera uno! ¡No, me volvió chiquitito! ¡Ah! ¡No! Ya faltaba uno Vamos, bótalos otra vez viejo Bótalos otra vez Un mono de miércoles No mames, el mono sin oso queda todavía No puedo creerlo Bótenlo, bótenlo al viejo Cuchito madre Oye, la madre Demonio, qué difícil que está No mames, viejo maldito Ay, le fallo todavía Ay, no, ya me vuelvo a chiquito Un triple ten, un triple ten Puta mal Solo le di al viejo Todos quedamos sin oso, güey Y reunidos, güey Eso es, eso es, eso es Tamar, ya estaba ahí No, puto koala Hoy no puedo creerlo Que no pueda pasar esto Me estoy quedando acá Atracado demasiado tiempo ya Ay, puto koala Casi me reviente el mono Madre mía, Willy Ni siquiera sabía dónde estaba Porque todo me tapaba Tres, dos, uno Ya No, Taji Oye, no mames Con el empujón Todavía que le dio uno al otro Me empujaron a mí No, no, ya No, se me fue la bomba Con idiota No, 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 no Tengo más oportunidad No mames Vamos Puto koala Yo sé que con la bomba Me los puedo volar rápido Pero No, no me da la oportunidad Demólenos Sé que puedo darle Con una sola bomba A los tres O el que sopa yo Se puede También con 30 segundos Qué abuso No les di a ninguno No, no, no Dame el rayo No, 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 no 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 Mira la oportunidad Que tenía ahí Con el rayito Que tenía la oportunidad Ya Maldita sea Dame el rayo Dame el rayo No Caracter No me dan ni la oportunidad De moverme A ver Esa maquinita Que saque el rayo No me sabe dar Pues siempre Vámonos 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 Chiquito Oye Toma madre Mi guitarra en el oso Hijos de fruta No Llamamos 20 minutos Dios mío Ya Toma Su madre Ah Sale La bomba Viejo Puto ¿Por qué solo me quieren lanzar a mí? Mira Ya fue Ya No hicimos nada Creo Va a tener al viejo Por pendejo No puedo Ya Es la última más Si no puedo Ya la dejo Para la siguiente Esa maquinita Complicado No No Mames Me volaron Bueno Yo lo dejo hasta aquí Sinceramente Me han sacado la mugre En esta de los ositos No puedo creer Que no 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 Pueda pasarla Me ha costado muchísimo Así que bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bash Recuerden Si desean más Crash Bash Ya que falta poquito En realidad Ponganlo en los comentarios Denle like Suscríbanse Si es que no están suscritos Y compartan el video también Para que sepa más gente ¿No? Que estoy dando este gameplay ¿No? Y bueno Nada Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video amigos Chao Chao